2-0 contra Colombia, qué malo Es muy difícil, ¿no? Claro que a Messi le falta un socio que decirle a Scaloni Sí, alguien que le dé la pelota al pie Pará, yo le invité a Modric a jugar con Messi en la Copa América, me había olvidado Modric, qué balón de oro, pero es una locura Hasta le dije que de última le mandamos un argentino a Madrid para que entrene con Ciudad en un mes Le mandamos al Pepo de la Vega Llamémoslo a Scaloni ahora mismo, ¿qué te dijo? ¡Esto será histórico! Bueno, es la segunda vez que nos vemos, yo también te vi en Rusia Vos por ahí no te acordás de mí, yo estaba en la tribuna Arriba de todo, llorando, mientras vos nos hacían 3 goles Me disfrutaste ahora Te venís un mes a jugar Y a Zidane le traemos otro Yo te traigo un argentino que vengo un mes acá de última ¿No te gustaría ser socio ahí con Messi? Claro, pero... ¡Cantalo, cantalo, cantalo! Lo que no es posible No, 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 me dijo que no podía al final No, no, me ilusionaste No, sí, no... Uy, pará, encima al Pepo de la Vega le dije que iba a jugar un mes en el Madrid